¿Se le da color? Sí, sí, sí. Una vez que acá Dani termina de cortarla, incluso tenemos que hacerle un lavado bastante especial, porque como usamos las gomas del lado de revés porque van pintadas, porque evidentemente del lado de afuera tienen todos los tacos, las tenemos que lavar con un detergente sintético, cepillarlas, porque vienen con un aceite, una grasa, en donde la tenemos que cepillar con agua caliente, detergente industrial y lavandina, dos o tres veces, dejarla secar, tiene un proceso como para que luego pegue. Y luego más o menos a mí, ahora terminar después, que estoy un poco más canchera en el tema, y me lleva unas ocho horas a nueve horas pintarlos, principalmente porque tenés que esperar entre color y color, para que quede bien, obviamente, y buscar el, después de buscar el proyecto, buscar el animal, cómo es, cómo son por lo general los colores, y darle lo más parecido, qué es lo que buscamos. Que vos en tu casa o en tu jardín tengas realmente, digas, es un loro, le falta hablar. Te podés ir sin problema alguno, viste. De lo que vemos en las imágenes, no todo es adorno, también hay cosas útiles, hablamos de un reciclado importante, vemos unos relojes que también llaman mucho la atención, contanos un poquito. Y eso salió de un día que encontré una goma hermosa, con unos rayos, y digo, ¿qué tal si la cortamos por la mitad? Pues yo vengo con él, él después las corta. Vengo, y bueno, y empezamos a hacer unos relojes. Eso fue cuando nos invitaron, como te digo. A la exposición de auto. Exactamente, eso se nos pareció que venía, pusimos Ford y Chevrolet en ese momento, porque era una exposición de autos, tampoco tenía mucha, mucha idea de cómo era el tema. Y bueno, y entramos a hacer relojes para quinchos, obviamente que esos, o sea, nada de lo que estás viendo o la imagen que vean puede quedar así. Nosotros estamos libres a cualquier cambio de, por ejemplo, ¿te gusta un canasto? Venís y pedís, mira, lo quiero de tal color porque mi pared. No hay ningún problema. Nosotros somos más que nada bosquejos, después de ahí te lo pintamos, te lo hacemos del color que uno quiera. No es tanto rígido a llevarte lo que nosotros hacemos. Es una muestra. Es una muestra de lo que se puede hacer con una goma, ¿sí? Daniel, vemos también, por ejemplo, hamacas de animales. Eso para los chicos es algo muy lindo. Sí, sí, hay muchos caballitos. Se puede hacer caballitos, se pueden hacer dinosaurios, renos, bueno, otro tipo de hamacas, no sea la del caballito. Lo bueno que tiene es que está hecha 100% con la goma entera, si no está cortada en ningún lado, te digo, me subí yo, así que es indestructible. Bueno, la idea es justamente tener una hamaca diferente en la casa que por más que pase el tiempo no se va a deteriorar, la pintura no se va a salir. Y sí, es fuerte, porque yo pesé 80 kilos, me subí yo, así que lo colgué acá en el quinchos, a ver si es buena y le hicimos. Sí, el caballito fue el primero que hice y también tuvimos como una semana y pico para hacerlo, porque había muchas hechas, es más, hay muchas hechas en internet, pero son todas con las cubiertas cortadas en parte. A mí me gustaba mucho el tema de poner tornillos, porque se va a hacer un chico que sea más bien resistente y que el producto no se deteriora con el tiempo y puede haber riesgo de algún accidente. Así que bueno, la goma completa en sí está usada, dada vuelta y moldeada para que parezca un caballo sin añadirle absolutamente nada, ni las orejas, es todo la goma, todo de una sola cubierta. Así como la ves redonda, así terminó eso, así. Es lo que buscamos. Lo mismo que el tema de que los chicos puedan decir, wow, me subo a un dinosaurio, ¿viste? Pero bueno, el elefante, eso le llamaba mucho la atención para los chicos. Bueno, pero bueno, son cosas que tratamos de que puedan interactuar también los chicos dentro del jardín, ¿viste? Que no sé únicamente si una maceta o un adorno, ¿viste? Que vienen los perros de cerámica, que son divinos, pero ahí están los perros. En cambio, esto te lo podés subir. No te digo que lo dejes salir corriendo porque no van a llegar muy lejos, pero sí se pueden jugar o por lo menos interactuar. Y para los chicos el tema de decir, bueno, tengo el contacto con un animal, como en este caso un elefante, para ellos es una experiencia divertida. Por lo menos todos los chicos que se han subido salieron todos contentos, ¿viste? Como que anduvieron en un elefante.